Estamos en vivo. Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Estamos largando. A ver, déjame que ponga el chat en vista para tenerlo bien cerca. Hola, soy Antonella, soy del equipo de DevBox, ingeniera en Microsoft, y hoy nos acompaña también otro original de estos streams. Óscar, si quieres presentarte. ¿Qué tal? Yo soy Óscar, es también ingeniero de Microsoft, trabajando para Visual Studio Copilot. Bueno, estos los hemos hecho ya bastante, es nuestro tercero o cuarto, me parece. Cuarto, creo. Ajá, sí, cuarto. Normalmente también está Gwyneth por acá, pero lamentablemente hoy no pudo unirse. Hoy vamos a estar presentando sobre Blazor para crear aplicaciones web y les vamos a mostrar cómo hacerlo en vivo, así que va a estar mucho más interactivo que los otros que hemos hecho, que era más basado en presentación. Óscar nos preparó un repositorio buenísimo, así que van a poder ir y ver eso, ver el código y hacerlo ustedes a la par o hacerlo después. Una vez que esto termine, pueden volver al video, verlo cuantas veces necesiten. Veamos un poquito acá en el chat. Alguien está preguntando si esto va a estar en inglés. Va a estar en inglés, ¡Qué lindo! Saludos, espero que no haya mucho calor hoy, ahora. Siempre se me da vuelta. Pero bueno, si te parece, empezamos Óscar, cargamos con la presentación. Les voy a mostrar acá el deck que tenemos. Como les dije hoy, vamos a hacer una web app con Blazor. Es un juego, Conecta 4, que ya van a ver bien cómo funciona, pero son esencialmente esos que son circulitos que vas tirando en el juego y tienen que estar alineados todos del mismo jugador. Acá lo tienen. Y esto es esencialmente lo que vamos a crear. Tienen los módulos acá para hacerlo por internet. Sé que hay uno de esos módulos en inglés, pero también tenemos versión en español. El link va a estar ahí por algún lado. Tenemos el repositorio también, como les comenté, que enseguida se los voy a mostrar. El link también va a estar disponible. Y pueden ver el código, pueden ver todas las instrucciones ahí. Como ya saben, el chat está ahí, está en vivo, lo estamos viendo. Y pueden hacernos preguntas, o saludar, o lo que tengan para comentar. Estamos siempre mirándolo. Para hoy, los prerequisitos son fáciles, son ninguno, porque vamos a aprender todo desde cero. Así que va a ser lo más simple y básico para empezar. No pueden tener miedo, no pueden tener ningún tipo de intimidación, porque va a ser muy fácil. Los objetivos de aprendizaje son que vamos a crear una aplicación con Blazor. Vamos a administrar el estado de la aplicación, personalizar la apariencia usando CSS y, como les conté antes, crear el juego de Conecta 4. Que eso es lo que van a tener al final de seguir todo este ejercicio. Acá tenemos rápido la agenda de lo que vamos a presentar. Y el final con ejercicios y, como siempre, la comprobación de conocimientos para hacerlo un poco más interactivo y más divertido. Así que prepárense para contestar las preguntas en el chat. Y largamos. Entonces, acá, como les contamos, vamos a aprender sobre Blazor. Vamos a hacer una Blazor web app, que es esencialmente una aplicación de web. Y la nuestra en particular va a ser sobre el juego que les mostré. Acá también explica eso. Esto se pone un poco repetitivo, así que lo voy a saltear rápido, porque ya les he contado. El objetivo principal, que es crear la aplicación esta. Y nos largamos directo en Blazor. Blazor es un tipo de manera de crear aplicaciones web. Hay muchas maneras. Esto es solo una de las posibilidades. Y, esencialmente, lo que es, es un marco de trabajo framework que te ayuda a crear páginas web con HTML, CSS y C Sharp. Entonces, esencialmente la vista y el estilo va a ser con HTML, HTML y CSS. Y después toda la lógica y todo eso es con C Sharp. Después, tenemos WebAssembly. WebAssembly es una tecnología estándar disponible en todos los navegadores modernos que te permite ejecutar el código. Entonces, esto es lo que va a estar ejecutando, esencialmente, el código en nuestro navegador. Y después, lo otro que quiero recalcar es una característica específica de Visual Studio, que se los voy a mostrar mejor visualmente. Va a tener un poco más de sentido. Pero, esencialmente, se da recarga activa. Entonces, cuando estamos desarrollando dentro de Visual Studio, cuando prendes recarga activa, vos, al guardar cualquier cambio que hagas, se actualiza instantáneamente en la vista que tenés en el panel de tu aplicación web. Entonces, lo hace muy rápido e instantáneo ver qué estás cambiando, ver si se rompe algo. Y eso ayuda mucho cuando estás aprendiendo a desarrollar y todo eso. Así que vamos a usar eso. Y les voy a mostrar cómo hacer esa parte. Acá empezamos con un poquito de los componentes de Blazor. No sé, Oscar, he perdido la vista, porque esto lo hice pantalla completa. Y he perdido la vista, pero no sé si habrá algo en el chat. Déjame mirar. Saludos desde Cuba y desde Colombia. ¡Uh! ¡Qué lindo! Sí, síganos contando de dónde están viendo, que me encanta saber a dónde llegamos. Y bueno, también, para comentar, no sé, un poco más sobre lo que es Blazor y WebAssembly. Lo que a mí me gusta, o sea, la magia que me gusta de Blazor es que te permite reemplazar JavaScript por un lenguaje de promoción, pues, más robusto como lo es C Sharp. Digo, no es que no tengo nada en contra de JavaScript, pero a veces depende del problema que estés trabajando. A veces como que sientes, bueno, yo siento que le falta. O sea, que a veces tienes que depender de muchas librerías y tienes que tener un mar de dependencias de Node, NPM, packages. Y eso siento que se maneja mucho de manera más fácil con C Sharp y con Nougat. Entonces, tener la posibilidad tú de que cualquier librería, casi cualquier librería de C Sharp la puedas tener al alcance de web development, es para mí la magia de Blazor. Y esto lo hacen gracias al estándar de WebAssembly, que básicamente los navegadores de un tiempo acá empezaron a agregar la habilidad de poder correr código nativo, básicamente. Entonces tú, si tú haces un programa en C++, en Rust, en C Sharp, lo puedes compilar al estándar de WebAssembly y el navegador va a saber cómo correrlo mucho más rápido que lo que es JavaScript normalmente. Porque, pues, JavaScript lo corre... Hay un engine que... no estoy seguro si todavía sigue siendo V8 o ya subió, pero un engine que hizo Google que corre JavaScript de manera rápida, pero sigue siendo un lenguaje interpretado. No es un lenguaje compilado. Entonces, el que sea compilado es que sea mucho más rápido. So, Blazor utiliza Razor como los componentes que haces tú para contestar la pregunta de Iram. Si tú ves Razor o Blazor, muy probablemente está hablando de lo mismo. Lo que pasa es que Razor es como que un componente de Blazor que te ayuda... que ayudó a unificar muchas cosas que se hacían en Blazor antes de manera más fácil y que puedes tú tener un archivo que combina tanto HTML como C Sharp y, pues, da más poder a... como que más flexibilidad a tu diseño de solución. Pero casi siempre van de la mano. O sea, si no es que siempre van de la mano. Claro. Y como se darán cuenta, Oscar acá es el experto. Yo estoy para aprender y he empezado hace poquito. Yo aprendí todo esto con el repositorio que armó Oscar, que van a ver en el link y todo eso. Así que está, como les conté, todo muy fácil y muy accesible y divertido, que es lo que a mí me interesa más. Pero, como les contaba Oscar, acá nos muestra los componentes HTML que usa Blazor. Entonces, podemos integrar todo el HTML, el CSS y el C Sharp, todo dentro del mismo proyecto. Acá tienen, por ejemplo, para integrar los estilos de CSS. Y tenemos los componentes y las rutas, que es lo que utilizamos para crear las distintas vistas de nuestra aplicación. El archivo HomeRacer es el componente que accede al navegador y después van a ver que de ahí podemos conectar a otros componentes. Vamos a hacer el tablero, por ejemplo, en otro archivo y va a ir conectado al Home. Y de ahí se va a poder ver en el navegador. Sí, básicamente el HomeRacer es como tu índex, ¿no? O sea, tu índice, tu página inicial. Y las rutas y componentes, eso es un patrón ya de diseño que usan tanto React como Angular como Vue. Ya todas las tecnologías web más modernas utilizan un routing, un router, y que cada router te manda un componente configurable. Este, Blazor utiliza el mismo tipo de patrón. Entonces, si tú vienes de un framework moderno, actual, que sea de JavaScript, cambiarte a Blazor va a ser muy, muy similar. Y ahora les voy a mostrar, vamos a entrar al ejercicio. Déjame ver porque se me chispoteó la página que estaba presentando. Así que voy a compartir la pantalla de nuevo, a ver si me funciona. Pero mientras tanto, si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en el chat y me ayudan a llenar el tiempo que me toma hacer esto. A ver, compartir. Ahí tenemos. Bueno, acá les voy a mostrar también, más que nada por curiosidad, tengo abierto un DevBox. Como les conté rápido, inicialmente yo trabajo en el equipo de DevBox, que son esencialmente máquinas virtuales para el desarrollo. Entonces, yo creé una propia acá que se llama BlazorBox y está lista para desarrollar. Y después, una vez que termino mi proyecto, la puedo borrar y no estoy usando más recursos. Así que es muy fácil, muy útil. No le estoy haciendo propaganda ni nada. ¿Lo estás corriendo desde el browser? ¿El DevBox? Este lo estoy haciendo desde el browser, pero puedes también hacerlo desde el Remote Desktop. Sí, sí, yo no sabía que tenía esa magia. Sí, no, si vas a devbox.microsoft.com, lo tenés disponible. Y puedes ver ahí, ahí puedes crear tus DevBoxes y accederlas también. Y te da las dos opciones, te da para usarla desde el RTP Client o desde el browser. Esto lo voy a dejar de compartir un segundo por si me llega a pedir algún tipo de información para entrar por las dudas. Y este DevBox, pues ya lo tienes preconfigurado con Visual Studio. Exactamente. Entonces, una vez que vos creas la DevBox, le decís, quiero que tenga Visual Studio, creo que tenga VS Code, lo que sea. Y se creó con los programas que necesitaba y listo. Que es súper conveniente. Entonces, acá vamos a abrir Visual Studio. Y como les comentaba, acá está el repositorio que armó Oscar. Vamos a la parte principal. Y van a ver que está todo en español y están todos los pasos. Súper fácil. No les miento cuando les digo que no van a tener problemas. Acá les explica todo. Les explica cómo hacerlo si usan GitHub Codespaces o si usan Visual Studio, que es lo que vamos a usar hoy. Y está todo súper, súper fácil, con ejemplos, códigos acá en los pasos. O van al source y tienen el estado inicial de esta web app y cómo se va a ver cuando esté completo. Entonces, está súper, súper accesible. Pero bueno, empecemos a crear nuestro juego, ¿te parece, Oscar? Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es, yo ahí ya estuve practicando, tengo uno, pero vamos a crear un proyecto desde cero. Así les muestro acá cómo hacerlo. Van a ir a buscar acá Blazor Web App. Y esto ya les facilita la creación de todo lo que van a necesitar desde el principio. Vamos a llamarlo Conecta4 y creo que ya tengo uno llamado así, así que digámosle Blazor. Y también todo esto va a quedar igual. Vamos a crearlo. Y bueno, en lo que es, para contestar la pregunta de Julián. Ahí se las muestro. Hay posibilidades de utilizar diversas específicas de JavaScript en Blazor. Como, al final de cuentas, tu aplicación va a estar corriendo en un navegador. Todos los navegadores tienen capacidad de correr JavaScript. Sí se puede. O sea, si hay algún código que ocupas correr en JavaScript específicamente, si hay manera tú de poder llamarlo, puedes incluso ese código de JavaScript también compilarlo a WebAssembly y mandarlo a llamar desde C Sharp. Es una prueba de esa técnica, pero de que hay posibilidad. Sí hay posibilidad. Y saludos desde Guatemala, dice José Roberto. ¿El mejor IDE para desarrollar Blazor en Mac? Yo diría VS Code. Con C Sharp DevKit probablemente. Ya que eso es lo mejor que tenemos para C Sharp en Mac. Teníamos Visual Studio antes, pero ya no lo estamos... Ya lo reparecamos. Pero VS Code es bastante funcional. ¿Se puede utilizar el Net Framework o el Net Core? Digo, el Net Framework ya es cosa prácticamente del pasado. Net Core ya cumple con el 99% de lo que hace Net Framework y más. Y Net Core es multiplataforma. Solo puedes correr en Linux, Mac, Windows. Creo que Net Framework no es compatible con Blazor. Yo te recomendaría que a menos que estés trabajando en algún proyecto que sea con Legacy Code o un proyecto que tenga código viejo, utilizas Net Framework. De lo contrario, Net Core es casi siempre la mejor opción. Buenísimo. Bien. Podemos ahora entonces seguir con esto. Déjame que me reubique. ¿Qué estaba haciendo? Creamos el proyecto de Blazor. Acá tenemos nuestra base. Van a ver que crea los componentes principales. Tenemos acá páginas y acá está Home, que es lo que vimos antes. Esta va a ser la principal. Y podemos correrlo para que vean qué es lo que crea desde cero una vez que le pedimos que haga una Blazor web app. Ahí va a alargar nuestro localhost. Y acá tenemos. Este es el tipo, el template básico. Y de acá nosotros vamos a ir editándolo para crear nuestro juego. Y lo otro que les voy a mostrar es lo que les había comentado de Hot Reload, que es este botón de acá. Hot Reload, si le pones acá que haga Hot Reload on File Save, significa que va a recargar automáticamente cada vez que guardas algún cambio. Y entonces, por ejemplo, yo acá, si le pongo hola en vez de hello, y lo guardamos, debería hacerme quedar bien y mostrar hola. Perfecto. Bien. Entonces, déjame cerrar esto. Vamos a poner acá. Un comentario ahí es súper, súper útil cuando estás trabajando específicamente con UI o con CSS, cosas que sean visuales. Tener la habilidad de poder recargar en cuanto tú haces un cambio te ahorra muchísimo tiempo porque no sé si tienen experiencia con CSS, pero más veces que no, no hacen lo que tú quieres. Entonces, tienes que estar cambiando muchas cosas. A menos que seas un experto en CSS, que poca gente que he conocido la verdad lo es. Sí. Sí, no, yo últimamente, Oscar y yo hemos estado trabajando cerca con un proyecto y tiene bastante así de CSS y cosas así. Y hay veces que se me desconfigura todo de unas maneras increíbles y decís, pero qué pasó si yo cambié una cosita mini, que no tendría que haber afectado nada. Así que esto de Hot Reload es buenísimo justamente por eso. Puedes ver qué otros efectos tiene algún cambio chiquitito que hagas. Bueno, entonces, ahora podemos seguir con el tutorial porque ya tenemos la base que necesitábamos. Lo que vamos a hacer, déjame correr esto así tenemos mejor visualización de estos dos sectores. Vamos a dejar esto, se me abrió muy grande. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo en Hot Reload y vamos a agregar otro componente. Vamos a crear el componente de nuestro tablero. Entonces, vas a hacer clic derecho en la carpeta de componentes e ir a Add o Agregar y vamos a decirle que queremos otro componente de Eraser. Y lo vamos a nombrar acá abajo tablero.eraser y agregarlo. Entonces, acá lo que crea es el título de este nuevo componente, tablero, con los tags de HTML y este sector acá de código es donde va a ir nuestro C Sharp. Te interrumpo un poquito. ¿Crees que podrías hacer un zoom in al texto para que se vea más? Sí, a ver. Pero puede ser que entre que la pantalla es wide y... Sí. Tal vez si hago la ventana más chica va a ayudar. Pero también puedes usar el... Ah, ándale. Igual sí. Pero también puedes usar el scroll ahí en el editor y te va a hacer la fuente más grande. Claro. Yo creo que sí ya se ve un poco mejor. Buenísimo. Sí, gracias por avisarme porque eso se me esconde la vista del stream y no me doy cuenta. Ahí está mejor. Sí, eso ya se ve más legible, pero no lo alcanzo a leer. Bueno, buenísimo. Bien. Entonces, acá tenemos el esqueleto básico de nuestro tablero. No hay nada todavía. Pero lo que podemos hacer ya es ir conectándolo en Home. Entonces, vamos a borrar esto. Y agregar nuestro tablero acá. Vamos a conectarlo al otro componente. Que es solo poniéndole el nombre y... Estos son los problemas de hacer cosas en vivo. Ahí está. Entonces, déjame mostrar antes de guardar. Déjame mostrar acá. Ahora vamos a guardar. Y se recarga automáticamente con nuestro nuevo componente. Perdí de nuevo la ventana del stream. Ahí está. Déjame chequear antes el chat bien rápido. Creo que Julián pregunta si se puede manejar un estado global. Sí se puede. De hecho, parte del demo vamos a estar manejando un estado global. No se ocupa Redux. Se usan las librerías de .NET. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Te voy a recordar cuando lo esté haciendo para que veas en qué parte me refiero. Bien. Ahora sigamos con el tablero. Lo que vamos a hacer acá es deshacernos de esto. Pero realmente no necesitamos el título ni nada de eso. Y lo que yo voy a traer es parte del código que pueden ver en el repositorio. Estos son componentes HTML de clase board. Y acá adentro le estamos incluyendo que queremos que haga estos containers 42. Porque van a ser la cantidad de casilleros que queremos en nuestro tablero. Entonces, esto va a ser el esqueleto básico del tablero. Lo guardamos. Y acá queda vacío. Porque todavía no le hemos dado ningún tipo de estilo y nada de eso. Así que está bien. Así es como se tiene que ver por ahora. Pero ya lo vamos a cambiar. Y vamos a estilizar también la parte de acá arriba. Vamos a agregar la parte de estilización así. Con, acá les marco este de acá, headcount. Headcontent. Es el tipo header, digamos. Donde vamos a incluir el estilo. Y estas son las variables para el tablero. Que va a ser el color del tablero. Y cada jugador. Guardemos esto. Y después lo que nos queda por hacer es crear un archivo de CSS para el tablero. Porque por ahora no le hemos agregado ningún tipo de estilo. Entonces, vamos a ir a nuestro Solution Explorer. Y a ver si podemos agregar. Lo bueno también de Razer es que cuando creas un archivo CSS con el mismo nombre del componente, sabe automáticamente que le tiene que aplicar el estilo solo a eso. No, me hizo Razer, Razer. Sí, era. Creo que se quedó el punto Razer, pero creo que eso lo que pasa es borrárselo. A ver, déjame hacerlo más fácil desde acá. Vamos a ir a buscar rápido el archivo. Este es el que estamos usando ahora. No, componentes. Acá. Este. Le voy a cambiar rápido acá la extensión. Y nos queda listo. Sí, estoy segura. Vamos. Entonces, ahora tendríamos que tener por acá nuestro archivo CSS. Vamos a abrirlo. Y este contenido lo podemos borrar, porque no nos sirve. También, como les comenté, está en el repositorio todo el estilo que vamos a usar. Así que se los pego acá. Esto es mucho, así que obviamente no lo vamos a hacer en vivo, pero lo pueden ir a ver. Y todos estos son las acciones que va a tomar cada jugador también. Está todo ahí. Pueden ir viéndolo. Y, por ejemplo, las transformaciones que va a hacer cada ficha, etcétera. Pero si vamos bien arriba, van a ver también el, me tapa la cámara y no veo, ahí está. Van a ver acá las cosas más básicas. Tenemos, por ejemplo, para el, y ahí guardé, y van a ver, me anticipé a guardar. Hábito de no perder lo que he hecho. Pero acá ven que se aplicó el estilo para el tablero. Tenemos todas las especificaciones que hemos agregado. Los containers, todas las medidas, todo eso. Tenemos también acá para el jugador 1 y jugador 2, las fichitas. Está todo acá. Así que hay mucho por ver y mucho por aprender ahí. Pero eso es esencialmente cómo se hacen las conexiones y cómo se estiliza cada cosa. Entonces, por ejemplo, acá, este es el que controla el color del tablero. Si le ponemos red, suponete, y guardamos, debería cambiarse a rojo. Así que ahí esencialmente tienen las conexiones. Y me parece que ahí estamos con la primera parte del demo, ¿no? O me falta algo. Sí, bien. Entonces, ahora te lo paso a vos para que sigas con el resto. Ok, bueno, voy a empezar a presentar. Déjame que te agregue a la pantalla. No, esa es la mía todavía. Ok, voy a compartir toda la pantalla. Y supongo que ya está. Bueno, pues vamos a empezar a agregar la lógica del juego. Me voy a basar en el mismo Ritmi del repositorio que tenemos aquí. Porque ya están muy, muy planteadas bien las instrucciones. También, ahorita ya tengo ya todo el código hecho. Les voy a mostrar nada más cómo se va a ver. Y ahí nos vamos a ir yendo parte por parte para explicarles los componentes de Blazor. Cómo logramos que se estén conectando las acciones con lo visual. Y también para explicarles un poco de lo del estado global. O el, como que, lo que preguntaban de si se podía tener como un estado como Red Redux. Ok, aquí ya se abrió mi localhost. Entonces aquí tenemos el mismo tablero que Antonella nos mostró cómo hacer. Pero ya, si se fijan aquí, hay como un header que dice de quién es el turno. Y te van a elegir en dónde quieres colocar la pieza. Vamos a empezar aquí. Y entonces el jugador 1 ya jugó, sigue jugador 2. Y pues podemos ir avanzando así hasta que pues un jugador termina ganando. Que aquí es lo que voy a intentar hacer. Y ahí está. Este jugador 1 gana. Y nos permite reiniciar el juego. Entonces vamos a empezar con explicarles un poco de cómo estamos manejando el estado. O sea, lo que está pasando en el juego. Estamos usando un patrón que se llama State. State Management. Esto es muy común en los juegos porque siempre ocupas tener como que una clase que sea la fuente de la verdad. En qué está sucediendo ahorita en este juego. Entonces, este estado juego. Digo, aquí dentro vamos a ir viendo las partes de la lógica. Todo este código también está disponible en el repositorio. Nos tomamos la molestia de traducir también los nombres de los conceptos a español. Para que sea un poco más fácil para alguien que tenga un poco más de fricción con el lenguaje de inglés. En ir empezando a entender cómo está armado todo esto. Entonces, este estado juego. Ahorita es solo una clase. Es como una clase que tiene la lógica. Pero para conectarla a lo que viene siendo la aplicación web. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a venirnos al program.cs. El program.cs es como tu manifiesto donde configuras todo lo que va a tener tu aplicación. Y vamos a agregar un singleton. Para los que no sepan, singleton es un patrón de diseño en el que tú defines una instancia que va a ser global y que solo va a haber una. De ahí viene singleton. En inglés quiere decir que solo hay uno. Y como el estado juego, pues es el que administra qué está pasando. Ahorita solo ocupamos que haya un estado de juego siempre. Entonces, porque, por lo menos por juego que estés jugando. Una vez que agregas este singleton aquí, en tu tablero .razor, que es el que les mostró Antonella ahorita cómo hacer, vas a utilizar esta directiva de Inject. Y tú ya con esto de aquí, ya está por detrás, ya este Blazor te está creando una nueva instancia de ese estado juego y te la está pasando para que tú tengas acceso a ella en este archivo Blazor. Entonces, si se fijan, aquí yo defino cómo quiero que se llame, qué tipo es, y ya dentro de mi código... Blazor, ya tengo acceso directo a esta variable. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a reiniciar tablero. Es básicamente cuando quiero empezar un juego, pues quieres borrar todas las piezas que han sido jugadas. Lo que hace este método es, simplemente te inicializa nuestra lista en el que tenemos como que las piezas jugadas desde cero para que se reseteen. Y esto también, no solo reinicia, sino inicia de un principio porque ocupamos tener esta variable definida. Entonces, aquí en Blazor tenemos acceso a ciertos métodos que son parte del life cycle, le dicen, o el ciclo de vida de un componente. Este onInitialized se va a correr cuando tu componente haya cargado y se haya pintado en la pantalla. Entonces, una vez que el tablero se pinta, se corre este método para como inicializar el estado juego desde cero. Entonces, que esto es lo que les mostré. De ahí en delante, vamos a ocupar crear las piezas de juego, o más que nada agregarlas a nuestro HTML. Y eso es lo que está haciendo esta parte de aquí. Este, si se fijan, pues es la clase board que mostraba Antonella, pero aquí estamos haciendo un ciclo en el que vamos de cero a cuarenta y dos. Bueno, de cero a cuarenta y uno más bien. Y por cada una de estas iteraciones vamos a agregar un span que sea de clase container. Cada de esos containers va a representar uno de los cuadritos estos, o circulitos más bien, donde va la ficha. Entonces, ese es el código que llegamos. También vamos a ocupar manejar esas piezas del lado del código. Porque al final de cuentas, el HTML y CSS lo que están haciendo es pintando la representación gráfica de nuestro juego. Pero tras bambalinas, nosotros lo vamos a manejar con estructuras de datos, con un arreglo, con maneras de centralizar la lógica. Y vamos a conectar tanto frontend y el backend en este caso, para que si hay un cambio que en nuestro arreglo de piezas jugadas se vea reflejado en la vista. Y pues este es como que el código inicial para jugar una pieza. Aquí lo tenemos. Y este es básicamente cuando el jugador que está en turno selecciona una columna. Porque si ustedes se fijan, este es el único input que existe. Ya sea el turno del jugador 1 o jugador 2. Solo puede jugar una pieza y seleccionar en una columna. Entonces, esa columna es el argumento que mandamos aquí, ya que el usuario da clic en ya que juega una pieza. Y lo que va a hacer esto es, va a tomar cuál es el turno del jugador actual, en qué turno van esos jugadores. Y va a mandar llamar a este jugar pieza de nuestro estado que inyectamos, nuestro estado de juego. Que les recuerdo es un singleton, solo hay uno. Entonces lleva el control de todo el juego. Entonces, una vez que juega la pieza, tenemos aquí un método que verifica a ganador. Que lo que hace es, cada que se juega una pieza, calcula dónde va a caer esa pieza. Y después, Bacheck va a revisar nuestro arreglo que tenemos con todos los turnos jugados y los lugares donde están todas las piezas. Y si encuentra alguno en el que hay cuatro consecutivos, porque este se llama Conecta4, va a determinar que el jugador que jugó la última pieza es el que ganó. Entonces, para eso tenemos aquí un Enum que nos maneja los cuatro estados que puede haber en el juego en todo momento. Puede haber que no haya ganador, que eso quiere decir que el juego todavía sigue, o sea, todavía seguimos jugando. Puede que el jugador uno gane, puede que el jugador dos gane, o puede que haya un empate y el empate es cuando ya no se pueden poner más piezas y ninguno de los dos jugadores pudo conectar cuatro. Entonces, este verificar ganador, lo que te regresa es un resultado si te dice que, pues, si ganó jugador uno, jugador dos, o si todavía no hay ganador. O si es empate también. Entonces, aquí vemos que si verificar ganador resulta un resultado diferente a sin ganador, porque recuerden que un Enum se puede convertir a enteros de manera implícita, pues va a haber un error, ¿no? Porque esto lo debemos haber cachado desde antes. También verifica que la columna sea válida. Estos son más que nada como safety checks, que son buena práctica tener, porque este tipo de cosas te permite, tú al momento de estar desarrollando, darte cuenta de cuando algo sale mal. Y, pues, aquí lo que hace el código de jugador pieza, pues va y busca en el tablero que es nuestro arreglo que tenemos, que fue el que reiniciamos al principio. Busca la posición de aterrizaje o la posición donde va a caer la ficha, dependiendo de qué columna se seleccionó. Y, pues, una vez que la toma, regresa cuál va a ser el lugar donde va a aterrizar esa pieza. Entonces, aquí tenemos Landing Row, que quiere decir lugar de aterrizaje. Dependiendo de qué valor nos toque aquí, cuando se juega esa pieza, vamos a tomar una de las piezas que agregamos aquí. Y vamos a asignarle un estilo que le va a dictaminar, o le va a decir cómo se va a pintar en el HTML. Todo esto es magia de CSS. Digo, para, si quieren explorar un poco más, esto se define básicamente en este CSS que Antonella nos compartió. Y, más que nada, son puras animaciones que tienen. Es un tema un poco avanzado, pero es cuestión de investigarlo un poco para poder replicarlo y poder hacer cosas bastante avanzadas, como la animación que vemos ahí. Pero, al final de cuentas, todo esto se está manejando por mediante asignar una clase que concuerda con la animación que queremos ver, dependiendo del lugar donde la pieza va a aterrizar. Entonces, una vez que se juega la pieza, ahora sí ya se va a volver a verificar ganador. Y aquí estamos haciendo un parent matching que básicamente es, si estado de verificar ganador regresa, jugador 1 gana, jugador 2 gana o empate, vamos a modificar este valor de mensaje ganador, le vamos a asignar alguno de estos strings, si no, pues va a quedar vacío. Y este mensaje ganador está ligado directamente aquí en nuestro HTML. Entonces, si ese valor cambia dentro de aquí, Blazor se encarga de propagarlo directamente hasta acá. Entonces, por eso el botón de reiniciar lo vimos hasta que hubo un ganador, porque depende completamente de si este valor ya se asignó o no se ha asignado. También, igual, turno actual y mensaje de error son valores que, si se fijan, se están manejando en el código, pero Blazor se encarga de actualizarlo directamente, hace un data binding, se le llama, un data binding con el HTML del frontend. Selección de columna, esto es básicamente cómo mostramos estos botones aquí arriba y cada uno de estos botones, pues está ligado a una acción que, si se fijan, la acción viene siendo la misma. Lo único que cambia es la columna en donde, que el usuario seleccionó. Entonces, aquí solo hacemos un ciclo de 0 a 6 para pintar una de estas arriba de cada una de las columnas de nuestro tablero. Y en el onClick nos suscribimos a que cuando se haga click, se va a ejecutar este método que tenemos en el CodeBehind y va a mandar de argumento, pues, la columna en la que se encuentra el botón posicionado. Este jugar pieza es el que les acabo de mostrar ahorita, pero así es como lo estamos haciendo para que se mande llamar. Así como este onClick, tenemos muchos findings que hay de acciones de HTML, igual, digo, si tienen experiencia con React o con Angular, se manejan muchos eventos parecidos que son estándar. O sea, así como onClick pudiera ser onHover, pudiera ser onChanged, o sea, cuando, si es un, si es un, en lugar de un botón es un cuadro de texto, tiene esos diferentes, este, eventos a los que te puedes suscribir y agregar tu propia lógica que quieres que se haga cuando se, cuando se manden llamar a esos eventos. Aquí es, si, para explicarles un poco a fondo de esto, InteractiveServer, si nos venimos a tablero aquí, tablero.razor. Espera, creo que es, aquí. Cuando estamos agregando el componente a nuestro home, aquí le estamos asignando esta directiva de RenderMode InteractiveServer. Lo que hace es que todo, toda tu lógica, o sea, todo lo que es este código de aquí, o sea, este, todo lo que está dentro de C-Chart, se está corriendo en el servidor, digo, servidor, entre comillas, porque al final de cuentas es, es WebAssembly. WebAssembly se está corriendo en el browser, pero aún así está manteniendo una separación de, separation of concern, se llama en inglés, como separación de preocupaciones, de que todo esto es, es backend, y se está comunicando con el frontend mediante un websocket, que es un websocket local, pero eso te ayuda a que si tú, el día de mañana, ocupas que este código se corra en un servicio en la nube y no en el navegador, solo ocupas cambiar muy pocas cosas y la manera en que están conectados va a seguir funcionando igual. Entonces, eso te ayuda en la arquitectura de software, te ayuda a ser flexible en cómo, porque nunca se sabe qué cambios se ocupan hacer o qué requerimientos van a ocupar cambiar en un futuro. Este tipo de arquitectura te ayuda a ti a separar, pues, las cosas a donde van y al final de cuentas todo va a seguir funcionando igual. Entonces, eso es lo que hace este render mode, es que el server y el cliente están aislados y se están comunicando mediante un websocket. Bueno, ya esto fue lo que les mostramos, cómo funcionaba. Para el manejo de errores, pues, digo, aquí se usa un poco de HTML con estilos ya predefinidos y se muestra los mensajes de mensaje de error, o turno principal, que ambos son data bindings, que creo que ya pasamos por ellos. Sí, mensaje de error. Este mensaje de error, lo que puede mostrar es cuando hay alguna excepción o algo haya sucedido que no esté contemplado, en lugar de que toda la aplicación deje de funcionar, lo que hace este try-catch es que absorbe el error y lo va a mostrar como un mensaje de error, pero el juego va a seguir funcionando. Por ejemplo, este es un mensaje de error, ¿no? Que la columna está llena. Igual vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, yo me pongo aquí... La columna está llena. Entonces, esto es lo que pasa cuando el error hizo que arrojara una excepción, pero nosotros solo tomamos esa excepción, tomamos el mensaje y lo mostramos aquí. Entonces, si tú das clic en otro, el juego puede seguir continuando y solo estamos informando cuando pasa un error. Reiniciar juego. Esto es cuando ya termina. Recuerdan que agregamos un botón... Bueno, vimos un botón al principio en el que te permitía reiniciar el juego. Eso es básicamente cuando ya tenemos un mensaje de un ganador. Mostramos el botón de reiniciar juego. Y este botón, cuando le das clic, pues va y te manda a llamar este método aquí, que reinicia el juego, que lo que hace es reiniciar tu tablero y reasigna las variables otra vez desde cero. Esto es una de las cosas que me gusta a mí de Visual Studio. De hecho, es de mis features favoritos. Es que tú puedes, con control clic, navegas al código de manera directa y es suficientemente inteligente para decirte dónde están las cosas que estás referenciando. VS Code también lo tiene, pero siento que no tiene tan buen soporte como VS Code para cosas de C Sharp y Razor, por lo menos. Y en JavaScript o TypeScript es mucho más complicado también hacerlo. Pero bueno. Check for Win, ya lo mostré ahorita. Personalizando el tablero con parámetros. Esta, no sé si recuerden, pero Antonella definió en su CSS. Más bien creo que fue aquí mismo. Aquí está. Estos como parámetros o variables de CSS. Esos los podemos también hacer de esta manera. Aquí, con este atributo podemos tener acceso desde aquí, desde el CSS a variables que tenemos asignadas en el código. Y esto también te lo actualiza. O sea, por ejemplo, si yo aquí al reiniciar el juego no me está funcionando. Creo que como estoy compartiendo, no me está funcionando el autoconfile. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer que... Creo que lo rompí. Bueno, esto lo quise hacer así a capela, pero en teoría debería funcionar. Creo que rompí algo más. Clásico eso. No estoy seguro qué fue del CSS que rompí, pero algo no le gustó. El caso es que con ese tipo de parámetros tú puedes... O sea, sí se estaba haciendo un cambio al parecer, pero muy probablemente no era el que estaba buscando. CSS es problemático. Pero en CSS, la idea detrás de este tipo de parámetros es que los puedes acceder desde... Desde el código, perdón. Desde CSS siendo originarios desde el código. De hecho, aquí te explica mucho mejor en el tutorial. Render Mode Interactive Server. Sí, mira, este ejemplo creo que me lo voy a saltar. Pero aquí ya te explica eso que mencionaba de que puedes cambiar los colores de manera dinámica y se van a actualizar los parámetros en CSS. Pero bueno, pues eso viene siendo lo que es el overview. Los invito a que lo intenten hacer desde sus computadoras. Traducimos el código, traducimos el readme para que sea más accesible y pues espero que les sirva para que aprendan un poco a navegarse en cómo funciona. Lo único que les debemos es la traducción de la encuesta que he dejado en el chat. Lamentablemente esa no hemos logrado que la traduzca en español, pero si nos pueden ayudar y dejar ahí su opinión, nos serviría mucho. Y vamos a nosotros desde nuestro lado a tratar de que actualicen eso si está también en español. Pero ahí deje el link, si lo ven en el chat. Es aka.ms letslearn.net slash blazer survey. Y ahí hay un par de preguntas sobre este live. Nos pasamos a comprobar conocimiento. Dale, hagamos la prueba, a ver si el chat está despierto. Déjame que encuentre de nuevo las diapositivas. O si las tenés a mano. Ah, acá lo tengo, acá lo tengo. Ahora comparto la pantalla. Para contestar la pregunta de Iram, Two-Way Data Binding sí lo soporta Blazor también. No lo, no tenemos un ejemplo, el tutorial que tenemos no lo implementa, pero tú puedes buscar en la documentación. Sí, sí también hay soporte de Two-Way Data Binding, que es para un poco de contexto. Two-Way Data Binding es cuando, por ejemplo, tú tienes un textbox y ese textbox lo cambia el usuario. En automático, en automático va y te va a actualizar la variable a la que está conectada en el backend. Pero si tú también lo cambias en el backend, en automático va a refrescar el texto. Entonces, es como una actualización por ambos lados. O sea, no hay como que un control centralizado. Pero sí, sí se puede. Ahí ya tengo, el único problema es que siempre que presento empieza desde cero, así que tengo que saltearme todo lo que ya vimos. Pero como comentó Oscar, vamos a hacer ahora la prueba de conocimiento. Acá está. Si no han venido antes a estos eventos, hacemos siempre una pequeña prueba y tenemos un par de preguntas que vamos a ir resolviendo juntos. La primera, ¿cómo te suscribes a un evento de click? Y tenemos tres ejemplos, A, B y C. Prepárense en el chat para dejar cuál es la correcta. Tenemos A, usando arroba click igual a handler. B, usando on click igual a handler. O C, usando arroba on click igual a handler. Tenemos una C de Paraguay. Hola, Paraguay. Tenemos C. Tenemos unánimo. Exactamente. Muy bien. Pasemos a la próxima. ¿En qué método de componente colocarías la lógica que iniciaría tu componente? ¿En el método on initialized, en el constructor, o en el método on start? A, B o C. Tenemos una A. En el método on initialized. Tenemos tres A, cuatro. Uh, están a full hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Exacto. Después, la tercera. ¿Cómo puede un componente manejar una ruta específica? A, añadiendo una directiva arroba route en la parte superior del componente. B, añadiendo una directiva arroba page en la parte superior del componente. Por ejemplo, arroba page en la parte superior del componente, o C, inyectando la clase route manager y registrando la ruta y su manejador. Veo A, pero no sé si esa es tan vieja de la pregunta anterior. Tenemos a Alexis diciendo B. Sí, ahí creo que no lo explicamos muy bien esa parte porque nos entretuvimos con el, con el inyect. Perfecto, pero en el demo de Antonella se mostró eso en el home. Más que nada, el componente de tablero no tiene un routing. Eso lo maneja el home. Entonces, la respuesta es B, pero se entiende que, que han dicho A, porque sí, no lo vimos de cerca, pero sí es. Exacto, sí, eso lo pasamos un poco rápido. Pero es con page. Y ahora vamos a concluir con, básicamente, resumiendo lo que hicimos, que es esencialmente crear nuestro juego de Conecta 4. Creamos el tablero, conectamos toda la lógica. Eso, como les hemos dicho ya 50 millones de veces, está en el repositorio para verlo en más detalles. Porque, como habrán visto, era mucho para hacerlo todo en vivo, pero espero que al menos la explicación de Oscar les haya ayudado. Y sí, eso es todo lo que tenemos para hoy. Esta es el, ¿cómo se llama? La ruta. La ruta de aprendizaje, donde está todo explicado también, aún mejor que el repositorio. Así que tienen dos áreas distintas para apoyarlos a hacer de todo esto y a seguir aprendiendo sobre Blazor, más allá de la aplicación que hicimos hoy. Y aquí están los links cortos. Ahí está BlazorWebExamples.n. Es en inglés, pero son muchos ejemplos de Blazor. Conecta 4 Blazor S, es el repositorio. Y BlazorCurso S, es el curso este que vimos, pero en un formato de blog. Estos son los links ahí, si quieren tomar un screenshot. Y, pues, la encuesta se los agradecemos también, si podían participar. Sí, ahí lo que voy a hacer, a ver si, déjame dejar de compartir esto. Y lo que voy a tratar de hacer es pegarles todos esos links en el chat. Ok. Así lo tienen bien fácil. La encuesta ya la dejé, así que les pego estos otros. Por acá. Ahí está. Esos son todos los recursos que mostramos ahí. Y me parece que ya estamos. Entonces, al menos que alguien tenga alguna pregunta, ya estamos con tiempo. Así que nos hemos pasado un poquito. Sí, se va volando. Sí, no, son muchas cosas. Y más, cuando uno se divierte, pasa rápido. Uy, se me quedó la pregunta esa pegada en la pantalla. No me di cuenta. Es mi primera vez haciendo de anfitrión acá, así que estoy aprendiendo los... Todos los componentes del programa que usamos. No estoy tan actualizado con las nuevas cosas, pero estoy seguro que en Twitter, en la cuenta de Microsoft, de Blazor, te pueden dar más información. Igual, y voy a buscar a ver si hay algún link de Roadmap para Blazor. Y lo voy a agregar en los comentarios ahí de este video. Pero sí, no sé qué se viene, pero por lo menos lo que ya sé que sí hay es el Hot Reload funcionando bien. Que es básicamente una de las cosas que más me dolía, que no estaba implementado bien todavía, pero ya está funcionando perfectamente. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí veo que hay otro comentario que entró del cuestionario, pero... Ah, no, la conducta, el código de conducta. Todos se han portado excelente, así que muchas gracias. Gracias por estar hoy y por aguantarnos. Y espero que hayan aprendido mucho. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Oscar, por tu tiempo. Igualmente, gracias a ustedes y que pasen un buen día. Chao.